Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí hace una la marea y consume la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la mete paellera. ¡Eso! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Aah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Jesús! ¡Y yo con el panchavo! ¡Con el panchado y con la paella! ¡Ja, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Ah! ¡Para Sevilla! Y me... me... Y al último que cuando ya salió la vida en desregla... ¡Estamos llorando! Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy.